Bien, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la segunda sesión de clase del curso de animación publicitaria. Mi nombre es Miguel A.G.C., que se está encargado de iniciar el curso. Muy bien, vamos a iniciar con un tutorial, viendo justamente algunas características de esta aplicación que es Adobe XD. Ya, comenzamos con este video. Hola, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video del canal Hablemos de Diseño. Para hoy vamos a trabajar con un nuevo programa. Es un programa que no habíamos visto en anteriores videos que se llama Adobe XD. Adobe XD es un programa que reemplaza a un anterior programa de Adobe que era para la creación de páginas web. Este programa Adobe XD, digamos que no está pensado para la creación de una página web como tal, sino para toda la parte de prototipado que tiene que se debe de hacer cuando se crea una página web. Entonces, este programa es bastante funcional para todo el trabajo de prototipado. Tiene muchísimas cosas por hacer. O sea, de verdad, es bastante interesante porque me permite crear prototipos de aplicaciones. También me permite crear prototipos de páginas web. Me permite crear la visualización de una página web para una plataforma, para un celular o para una tablet o para el computador. Entonces, digamos que es bastante funcional. Y algo que me gusta mucho cuando trabajo con este programa es que digamos que en cierta forma uno le puede mostrar al ingeniero porque soy de los que piensa que uno como diseñador pues también debe ser realista y no debe ser o pretender hacer todo lo que todo lo que pues como todo, o sea, como que programar, diseñar, ilustrar, no. Yo creo que uno se debe ir especializando y digamos que este programa me permite a mí o a la persona que lo esté manejando hacer un buen prototipado hacer un buen prototipado para mostrarle al ingeniero qué es lo que se quiere. En este caso, pues no se trabaja con código HTML ni CSS, pero pues básicamente me permite ir creando páginas web y mostrarle cómo es tanto la visualización en pantalla para computador como la visualización en un celular, cómo son los hipervínculos que yo quiero crear, qué quiero que haga, mejor dicho, me muestra todo el proceso. Es bastante fácil a ver y la verdad es muy fácil de manejar. Tiene sus trucos, pero digamos que es bastante fácil y que le permite a uno hacer muchísimas cosas. Entonces es bastante interesante para todo el trabajo en grupo. Algo muy bueno que tiene es que si yo le doy, por ejemplo, comprar ahora, yo estoy acá, como ustedes ven, en mi ventana de incógnito, yo tengo el Adobe XD con licencia, entonces no tengo problema, pero aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente. Ellos tienen tres tipos de planes, tienen un básico que es este de acá y este básico es gratuito. Entonces es muy chévere porque usted puede pues simplemente bajar, hacer su diseño y puede trabajar. Por ejemplo, yo cuando le estoy dando clase a mis estudiantes, les digo que utilicen la versión gratuita y la verdad es muy funcional. Yo no le he encontrado grandes, grandes cambios entre la versión que yo tengo, que es la paga y la versión básica que tienen los estudiantes. Si tiene, o sea, si tengo que ser sincero, si tiene unas cuantas cosas, unos cuantos cambios, pero no es en la parte del prototipado, sino en la parte de compartir con trabaja, con trabajo. O sea, este programa tiene una opción de compartir trabajos entre grupos y acá con el básico, pues si no, no tiene esas opciones. Pero digamos que de resto es bastante, bastante ameno para trabajar y es muy sencillo. Eso es lo que yo les digo. Ya, por ejemplo, aquí solamente le puede permitir un trabajo compartido a la vez o trabajar un solo trabajo de un programa a la vez. Ese es el problema, pero de resto, digamos que es muy fácil y la verdad, pues bueno, ya son cosas como de de cargas y algunas otras cosas que pues se les se les pone un poco más complejo, pero digamos que me parece bastante bueno la versión gratuita y y pues bueno, cosas como que un juego de fuentes limitado, esas cosas, pues digamos que es porque tendría que descargar las tipografías de su computador, mientras que acá pues se utiliza Google Phone, entonces, perdón, Adobe Phone, entonces uno utiliza las tipografías que están acá. Entonces, pues esa es como el gran cambio, pero la verdad me parece un programa bastante bueno. La versión gratuita se los recomiendo y se los muestro. Esta, esta es la versión. bueno, ya esto lo cuenta también. Tiempo enика, entonces, ya hasta luego. La versión gratuita esστón. Hasta luego. Auhtemátán. moisture, por québilda. Entonces, pues yo creo que puedo decir que puedo sacar. Pero que puedo senate No, delRedичес Caabe. Ahí estamos grabando. Ya se había un momento la pestaña. Ya. Será. Muy fácil. Y la verdad, pues bueno, ya son cosas como de cargas y algunas otras cosas que pues se les pone un poco más complejo, pero digamos que me parece bastante bueno la versión gratuita. Y pues bueno, cosas como que hay un juego de fuentes limitado, esas cosas pues digamos que es porque tendría que descargar las tipografías de su computador, mientras que acá pues se utiliza Google Phone, entonces, perdón, Adobe Phone, entonces uno utiliza las tipografías que están acá. Entonces, pues ese es como el gran cambio, pero la verdad me parece un programa bastante bueno. La versión gratuita se los recomiendo y se los muestro. Esta, esta es la versión de Adobe XD. Entonces, pues bueno, acá si usted quiere ver las novedades, las pueden ver. Acá se les muestro las novedades. Y acá pues tenemos como opciones muy parecidas a las que normalmente uno mira cuando va a trabajar con Google, con, perdón, se me metió la palabra Google, con Adobe Illustrator o con Adobe Photoshop. Entonces tiene como las mismas, las mismas propiedades. Entonces, pues, acá pues ustedes pueden escoger diferentes opciones de trabajo. Si le dan personalizado, pues ustedes pueden seleccionar. Acá ya las opciones de trabajo, pues están para computador, para pantalla en computador de 1920 x 1080, 1366 x 766 y tiene pues como las versiones más estándares. Y tiene para trabajar con dispositivos móviles y pues trae iPhone, trae diferentes iPhone, trae los Google, los Google Pixar y el iPad. Y bueno, ya acá está la versión personalizada. Y también ahora trae para trabajar historias de Instagram, Twitter, cabecera, bueno, todo eso aparte. Y pues es muy fácil. Yo voy a escoger la primera versión que es 1920 x 1080. Aquí se me duplicó y les quiero, pues, como mostrar un poco de qué se trata eso. Digamos que cuando yo le doy al documento, como les di, como ustedes vieron, 1920 x 1080, me crea una primera mesa de trabajo, la cual pues yo la puedo editar al gusto mío. Y por ejemplo, cuando me expando hacia abajo, me crea esta línea, que esta línea lo que me está dando a entender es que la visualización normal de la pantalla es esta y que de aquí para abajo va a crear scroll. ¿Listo? Entonces, como que empiezan a ver esos detalles. Las herramientas que tiene este programa, digamos que son muy básicas, lo que tiene pues herramientas como rectángulo, círculo, polígonos, líneas, pluma, texto, mesa de trabajo y Zoom. Entonces, estas son como las herramientas más básicas que ya tiene. Y pues con esas herramientas, digamos que uno puede crear en cierta forma toda la parte de la creación de un prototipo de una página web. Si ustedes me preguntan si mi recomendación es crear toda la página web aquí en el programa Adobe XD, yo les diría que no. Yo lo que creería que usted debería hacer es crear, digamos que en cierta parte, algunas cosas gráficas en Illustrator o en Photoshop Imágenes. Y ya de ahí sí las trae acá este programa cuando ya las tenga organizadas. Eso sería mi primer consejo. Voy a empezar pues como a mostrar algunas de las cosas que les permite hacer el programa con las herramientas básicas. Y después les muestro otro poco la parte del prototipo, cómo se ajustan algunas cosas. Porque la idea es ir como en un paso a paso, ir explicando algunas cosas más adelante y unos ejercicios. Entonces, lo primero que encontramos es esta flechita. Esta flechita pues funciona muy igual o igual a las flechitas de Illustrator. Pero pues que digamos que si creo un cuadro acá, como lo están viendo acá, pues lo que me permite es moverlo. Permite seleccionar mi mesa de trabajo, modificarla como vieron y lo mismo acá. Entonces, me sirve para moverlo normal, hacer cambios como estos que están viendo acá, que son los normales que me permite hacer. Este no tiene como esa separación que tiene Illustrator, que es flechita negra y flechita blanca, que es selección directa y selección directa, creo. Que la flechita negra me sirve para seleccionar los objetos y la flechita blanca me sirve para seleccionar los vectores. Esta cumple las dos funciones de una vez, entonces es como eso. Tenemos la herramienta cuadro, que pues me permite hacer cuadros, rectángulos, columnas, no sé. Ya es decisión de ustedes. Igual, si apretan la tecla Shift, crean cuadros perfectos. Y pues las características de esta, de este objeto, las pueden modificar acá en esta barra de acá. Entonces, por ejemplo, el relleno, yo puedo seleccionar que tenga o no tenga relleno. Si chuleo acá, puedo cambiar el color de mi, de mi, de mi fondo, de mi relleno. Como lo ven, aquí lo puedo ir cambiando. Y puedo agregarle transparencia. Entonces, acá está sin transparencia. Entonces, ya ustedes van agregándolo. Entonces, acá lo van organizando. Y lo mismo pasa con el borde. El borde también se trabaja por separado. Vamos a colocar un borde de este color. Y tiene acá la parte de hexagesimales. RGB. HSV. Entonces, normalmente les recomiendo que trabajen, como se supone que es para una página web, con los hexagesimales, me parece. Ustedes pueden ir guardando. Esto es algo que me parece muy chévere. Ustedes pueden ir guardando los colores que ustedes crean que van necesitando para después aplicárselos a los demás. Aquí, en este momento, descubrí que con la nueva actualización que tuvo el Windows, me está presentando problemas con esta paleta de colores. O sea, acá esto no debería estar pasando. Acá yo debería estar viendo colores. Y digamos que hasta ayer que revisé este programa para algo, estaba funcionando. Hoy se me actualizó el computador. Se me actualizó el Windows y está presentando un problema acá. Listo. El tamaño, lo mismo, tamaño del borde. Ustedes le pueden dar la cantidad de pixeles que quieren. Vean, acá se agrandó. Y como en Illustrator pueden hacer cosas como esta, donde estoy colocando el espacio, creando una línea punteada. Entonces, miren, aquí crea las líneas punteadas. O simplemente la pueden dejar del tamaño que ustedes gusten. Vean que aquí cambian relleno y cambian el color. Y acá, en esta parte de acá, se vuelve interesante porque esta opción que tiene de un cuadrito como dividido, lo que me permite es controlar las puntas, cada punta por aparte. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar un radio de 10 a esta punta. Miren, perdón, acá. Miren que aquí se colocó, es redondita. Vamos a colocarle un radio aún más grande para que se note más. Entonces, vean, aquí con 50, miren cómo se mira el radio. Y la puedo ir colocando en las diferentes puntas, como lo pueden ir viendo. Entonces, digamos. Miren, ahora sí ya está el software que voy a trabajar. ¿Se pudo actualizar? El compartitante de completa, lo malo que es que no se va a escuchar la de la de flora. En los 5.000 es que presenta el Meet. Como ya sabemos. Bueno, acá está el tutorial. Y acá está al fin la aplicación de Adobe. Aquí ya lo tengo. Bueno, entonces vamos con una web. Clic. Y ahí está nuestro espacio de trabajo en web, ¿no? Vamos a archivo. Un poco lento encargar la mesa, pero bueno, ahí va. Borrar como. Y por acá vamos a buscar. Vamos a buscar lo que es que son por aquí. ¿Qué dice eso? No dice nada. Ok, no digo aquí. Producto. Tipado. O web. O web. No me deja un lugar donde guardar. O sí. A ver. Es archivo que se pone acá nada más. Bueno, guardar. Bueno, ahí está el punto de guardar esto. A ver. Perdón. ¿Dónde está este? Perdón. 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 Ahora guardo esto En un momento me he hecho un error con archivo Guardar como Ah, está que lo borre la nube, creo que está Bueno, por mi correo será Bueno A ver, si lo quiero borrar de manera local Acá está, borra localmente Ahí está, ahorita Y así acerrarlo, no se puede borrárselo para la nube A ver Aquí en la carpeta diseño Diseño Publicitario Gestión Número 2 Ya Bueno, en la casa va quedando un cuadrado Cambiando forma, ¿no? Ya vamos al cuadradito por ahí que dice Aquí está el cuadrado Herramienta selección Colores 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 Ahí está Vaya, colores que por acá Vamos a adaptar Ver Complementos Complementos Objeto Editar Complementos Desarrollo Objetos Editar Bueno, vamos a ver Doble clic Doble clic al objeto Me voy aquí Acá llegué Vale, doble clic al objeto Me clico en el objeto Y me voy en la parte inferior En la parte inferior Relleno El borde Y bien A ver Un borde rojo Ya Otro se debe ser El objeto Esto Creo que se podría acoplar No sé No le ve mucho sentido Esto Porque aquí está Ahora hay que se acoplar Con esto Ah, genial Se esconde Se muestra ¿Qué es lo que pasa con el cuadrado? O sea, es la ventana de capas Se muestra Bibliotecas Capas, claro Vale Entonces dejo ahí Decía Seleccione el objeto Desliza la parte inferior Tamaño Bueno, no le doce Tengo que resaltar Con un poco más, ¿no? Pongo Ya, arriba No le vamos a mostrar Parante Corazón inferior Corazón Lo que hay que hacer es las esquinas Unión redondeada Ok Ya, y lo que él decía Del cambio de las esquinas Aunque no había una esquina de ellos Y pues será Trazo exterior Trazo central Este, aquí Trazo redondeado Trazo redondeado Ya, pero Ya, pero Ya, encima Vamos a hacer algo interesante Que se puede Regularizar Pero no veo Nada Aclarar Puede ser un efecto Que no se puede hacer Ya, bueno Él va aquí A ver A ver Como el video No se puede escuchar Nada Ya Ah Ya Aquí hay unos cuadros Dice él Ya no veo eso Entonces aquí hay unos cuadros Que nos permite dividir Que es acá Externo Tenemos redondeado Tenemos proyectado Esto que es Trazo interior No veo ni un cambio Bueno Se supone que por aquí Se podría cambiar los efectos Pero yo no veo ni un cambio Por acá Ya dice que sí Pero no veo ni un cambio ¿Qué es eso? Pues solo que se mediría Una media Para cambiar las esquinas Como él dice Pero no veo ese cambio A veces el trabajo Es una versión diferente Estas opciones No veo No veo No veo No veo No veo A ver A ver A ver A ver No veo En qué vista Diseño En qué vista Yo diseño Y me entiendo Supuestamente Aquí hay una opción De radito De ser Voy A ver Es una idea De hacer la opción Para modificar Guión ¿Qué pasa? Ah no Estos son guiones Pero Quiere que Que el rectángulo La conoce Como guión Entonces Nada Qué raro Es diferente Puede ser La versión Tengo Por lo que Pues que sepa Está en 2020 Pero no sé El mío está en 2023 Pero el que usa Es más actual He comenzado Los próximos problemitas Diferimos totalmente A ver Este es ancho Alto La dirección De grupos No Diseño Automático Manual A ver Pues Vamos a ver Si con esto se arregla No sale Entonces Quería hacer Una opción Para cambiar El radio Efecto de sombra Desenfoque Objeto No Desenfoque Objeto Nada No aparece Esa opción Que dice No está por acá Nada Esto es El posición El rotar El ángulo Voltear Voltear Grupo de tratamiento Fija Posición No 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 Remisión Interactivo No Tampoco Bueno El primer punto Que no puedo avanzar Porque no tengo Eso No sé por qué Poner las Agilas Redondidas Como dice acá Efecto de sombra Pero Bueno Me lo voy a borrar Otra vez Entonces Con Shift Hacemos Una forma Perfecta Muy bien Bueno Así Intuyo que De estos puntos Deben ser Ah Cierto Pero si solo quiero un punto Hacer esto Presionaré A ver Para un punto Solo presiono AL ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando uno varía de versiones Pues Encuentras Por ejemplo En el tutorial que estamos viendo Una característica muy particular Está bien Está bonito Pero cuando uno hace manualmente Eso parece ilustrido Pues Con AL Cambio solo un lado Ahora ¿Dónde me dirá cuánto es el ángulo que he hecho aquí? Ancho alto Pero Tampoco no me dice Acá cambió tanto Acá se aparece Vean Ahora se aparece ¿Ven? Ahora se aparece Eso es lo que Llamaba la atención De IMPACT Que es una parecida Y ahora se aparece el radio ¿Ven? Bueno Una captura Tengo que adaptar A lo que Tengo en el tutorial En lo que Pues La versión de Adobe me permite Y pues El cable inclina ¿No? Conjunto de cosas Ya voy a ver acá la captura No sé si es la versión que ustedes tengan Si igual o no Bueno Lo voy compartiendo Ya está ahí Está Estamos bien Además que sí El problema es que ustedes no comparten audio Es lo malo Así es el mismo Un poquito especial No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio No sé si es la versión que ustedes no comparten audio y ahora si me traigo con control vale con control herramienta mano no hay herramienta mano la herramienta manita para poder mover esto ahora como me delicio esto para otro lado un poco extraño esto tengo zoom, si, pero no me he puesto equipado compartir, me da noticias, si pero a ver que pasa acá en la barra de herramienta, en la barra de clasamiento vamos a ver si en internet se puede ver acerca 100% pondré, wow se pasó la línea, a ver como hago con esto un poco raro, mostrar cuadrícula guías capas, zoom para abarcar todo control cero es la voz bueno, que me da todo esto, es un poco extraño lo que tiene otras herramientas de 2B así que fui aquí a zoom para abarcar todo, control cero bueno, ahí está el objeto, va a ser un poco mejor bueno, si, pues queda un objeto, pero podemos, pues, dar forma, depende de la web que queramos hacerlo, por ejemplo voy a hacer esto, voy a hacer esto, a ver o sea, a, chistro, acá le clic, entonces como, modo pluma como, modo pluma como, use control V ya, me explico, acuérdate que terminó así para poder esto este, el reflejo ah, genial, así voy armando, pues, la el coltripado de la web la verdad, tengo idea, como quiero hacer con la web aún ya lo estoy aquí, viendo de poco en poco como, como, interactor con la aplicación, pero bueno ah, ya tengo idea, para no hacerlo tan largo voy a hacer un dolor de cabeza o hacer un dolor de cabeza, si quiero decir, no va a hacerlo, voy a esto, control c, control V ya, cuál es el gusto acá, este quiero volver aquí y esto tiene radios, ¿no? que las radios en arriba otro día no quiero el radio, pues ahora quiero hacerme el radio y no el radio a ver, ¿cómo hacemos? ¿dónde está? ¿no hay radios? no quiero hacer el radio en este nodo guau la idea no es hacerlo así a la fuerza es que si quería hacer un serio pluma o sea, no sé dónde no quiero pluma no quiero hacer este derecho, pero nada, otra vez pluma, yo no quiero pluma no sé cómo el grite pluma pero la cosa de la pluma está bien presente ya, voy a hacer esto guau, que sigue así yo quería conservar el ángulo pero no es sería otra cosa mejor suprimir y ahora cuando le explica los bordes se convierte eso como en pluma lo que quería es quitarle la esquina que tenía redondada pero no sé si es no, no aparece ha vuelto a desaparecer la opción de la redondada es que no quiero pues hacer todo ese trabajo otra vez pero aquí no hay opción por acá a ver, no intento más a ver quisiera deshacerme curva pero no veo la opción por acá para deshacer menos de la presión ahora no quiero aparecer a ver añadir vamos a ver copiar copiar pegar bloquear control de al trazado que era como puede tener archivos simplemente el día de píxel no quiero controlar el trazo no tampoco aquí hay que quitar el borde redondado estirado deshisto comenzamos con el segundo punto no se ve la opción de ese día no encuentro excepción y bueno no hay otra no hay otra no tengo que borrar esto y volver a hacer todo no, pues es que no quería hacer bueno, a ver a ver ¿cómo va esto? lo lleno rojo ya puse el rojo que elegí no tengo ni idea ni idea creo que por esta pudiera como debe ser rojo no está en modo Photoshop es que se vea el color en modo hexadecimal voy acá entro aquí y le borro y le pongo el color hexadecimal así no me aporté a veces no me aporté como que ya está desappicado el contorno es cualquier que pasa todo es un revés 3 acá sí se puede cambiar está en cuenta acá sí se deja ok ahora se borra vaya a caso este tamaño está 3 ya bueno que me queda si voy a pegar por el alto entonces el alto esto 1.20 ya está ya está esto estoy participando creando mi estructura puede salir de ahí ya bueno voy a posibilitarme de que esto es que se para repito me estoy inventando algo así en el camino ok un modelo específicamente de una web en mente de hacer dejo mi idea y bueno pues aquí va mi banner este que sea el panel de anuncios o algo puede decir lo que le voy a llamar así panel de anuncios ok no tengo idea todavía de que va esto pero bueno entonces en el camino voy a procesar y a girarme algo no sé si tengo todavía el control V no ya no tengo el color podría con cuenta gotas tomar el color sí ahí está bien vaya vaya pulso para llegar a este color no funciona no funciona el querido vale espero que le tome el color y a ver pique no 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 lo tome el color está muy pique y si fuera más relleno creo que sí le he tomado vale tomé este color a ver a ver ¿qué va a hacer? selección ya entonces eso también va de 3 de 3 ya ahí está es lo mismo por aquí como quedan unas publicidades acá va a estar mi banner para mi web por aquí va a estar mi ya esa es mi cabecera entonces mi section ya vamos a poner section aquí section es la etiqueta para que divida secciones en bloques tema section ya voy a trabajar todo este color todo todo en rojo en rojo lo que viene y vengo a la 3 ya esta es mi section y por aquí pues un parte article un draw para un parte article un parte de articles igualmente mirá cuadra de esto y ahora si muy parejo cuadrado vamos aquí hacia 3 de 3 entonces conclución .v decidiente 34 no sé cómo es otra vez sin parte lo que sería mucho más práctico es el ilustrito es más práctico pero bueno así es la aplicación pero eso sirve ya veamos en el camino cuál es su fortaleza de esto a ver si estoy 16 no entiendo nada creo que ese es el mail mira y este es un header un section un artículo ah este es el header este es el este es el section los articles y el footer por eso se llama HTML5 entonces con etiquetas que genera la semántica de una web bueno esa es otra cosa tengo otro proyecto que no se llama quitar este es un poquito más pequeño ya voy a decir que esta es mi maquetación que es el esqueleto que pretendo hacer en una web muy improvisado pero después sería la segunda parte de ello estoy bien delicado me confundo en algo y me borra de los ecos no sé por qué porque yo soy que me estoy adaptando de esto de poco a poco voy a guardarlo ahora quiero esto guardarlo pero hay una manera de exportarlo exportar genial eso puede ver exportar todas las mesas de trabajo dice que formato voy a exportar png svg dpdf y pdf exportar todas las mesas de trabajo bueno lo voy a enviar aquí a ver ahí está diseño inclusitario diseño 2 la carpeta está ok a ver vamos a ver voy a tomar la estructura esto la estructura a lo mejor posible en vez de completar ahí le envió un tipo a ver vamos a ver supone que está borrón pdf a ver cómo quedó así creciendo poco poco sí acá está el 20 por no no está mal ¿eh? ah pero este es nuestro modelo de prototipar claro que falta argumentar por qué cada cosa ¿no? ahí está mi modelito pues repito ¿no? en la parte superior el header el nav la barra de iconos de accesos la publicidad unos puntos importantes de las noticias información relevante de sube de otros ahí ahí te agrego las etiquetas yo les voy mostrando cómo el producto lo elemental que estoy viendo que genera y no está mal podría son de que de mucho mejor ya a ver vamos a ver por aquí no puede sonar el video hay que no comparte las si le digo aquí ya no tengo lo que es la ¿no? y no ¿no? todo ver el ¿Qué está elementando? ¿Para qué es? ¿Ya? Vamos a hacer otro ángulo. Voy a pausar para comentar. Cuando trabajamos este nuevo Illustrator, y nosotros tenemos un clic, al momento de seleccionar un objeto, pues, te aparece un recuadro, un nuevo contexto flotante, una pantalla independiente en la cual tú puedes incorporar muchas cosas, ¿no? Como el ancho, el alto, el radio, los vértices, y personalizar varias cosas. Si no recuerdo del todo, pues, no tengo instalado Illustrator, tampoco trabajo con el Illustrator, sino con el conceso con ustedes. Pero, sí, si te permite un montón de opciones, sí, a cambiar, sí. ¿No? Wow, cantidad de 30 opciones, no, pero sí permite como 5, si no tienes muy puntuales. Y eso es fenomenal, genial, porque ya, pues, tienes restablecido todo lo que quieras hacer, ¿no? Eso está genial. Bueno, él comenta que aquí en el, en Adobe, Adobe, XC no hay eso. Tiene lo suyo, hay cosas que tiene muy puntuales, muy bonitas, hay cosas que parece que, pues, te falta a diferenciar si lo comparo con la potencia que tiene Illustrator, ¿no? De hecho, es la misma familia, por eso. No, bueno, estoy comentando lo que hice, ¿ok? Ya le compartí el link, ahora, todo lo que podía hacer. Bueno, el cuadradito que está cambiando va a modificar la lectura. Va a cambiar la lectura. Agro QHD. Ah, vale, no, chiquito. Gracias, doctor. Sí. Esas que vemos nosotros con él, los hay algunos días que se, no sé si se prolongan, se expanden, se visualizan, se manifiestan, pues, aparece, no sé qué te lo pueden usar, ¿no? Se linean guías inteligentes, que nos permiten, pues, graduar el objeto, pues, más al medio, más arriba, más abajo, pues, eso, ¿no? Entonces, dichas modificaciones. Por ende, el nombre de reglas inteligentes. Vamos. 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 Vamos a quitar el borde, esperemos, pero sí se rellenó el objeto, de hecho. a ver, quiero que mejor comparto el audio por el video para avanzar un poco y pues puedan escuchar a ver, comenten de vez en cuando porque, pues dicen muchas cosas interesantes, sí, pero bueno ya suena a redundar lo que estoy escuchando pero ahora no se pasa, ¿no? bien, bueno ahora sí, está con audio para pues puedan ser así, captar un poco lo que está diciendo y miren cómo se nos organiza la sombra, entonces le podemos colocar, podemos aplicar desenfoques desenfoques a esto, o sea, esto ya ustedes aquí lo van viendo vamos a desactivarlo y lo puedo marcar para exportación esta parte no la voy a explicar, pero digamos que esto es como lo más básico lo más básico de esta herramienta listo, vamos a eliminar este cuadro y vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a hacer un solo clic en Illustrator cuando yo doy un solo clic normalmente lo que hace es que se me activa un cuadro para yo meter las medidas en este caso no, como pueden ver pero pues digamos que si ustedes quieren las medidas muy exactas por ejemplo un ancho de 1920 y un alto de 100 píxeles pues miren que es bastante fácil porque simplemente desde acá lo puedo lo puedo incluir listo las guías inteligentes pues miren las son bastante útiles y bastante rápidas pues vean que aquí se organiza bastante fácil esta esta opción listo entonces no le veo gran cosa a estas herramientas como les digo aquí se pueden ir y las pueden ir viendo las opciones de de manejo de cada una de los aspectos que les permite como el relleno el borde el tamaño la puedo dejar sin borde como en este caso y le puedo colocar un relleno diferente entonces puedo aquí puedo agregar los hexadecimales puedo seleccionar un color de algún lado por ejemplo lo puedo seleccionar este vamos a seleccionar este de acá perdón que preciso se tenía que activar la geforce vamos a seleccionar acá el color miren que puedo tener entonces que es bueno de eso porque puedo traer una paleta de colores acá y tenerlo aquí al lado e ir seleccionando mis colores este lo puedo agregar miren aquí ya me quedó agregado si se acuerdan tenían un color agregado antes lo puedo cambiar vean en forma muy rápida y pues eso me permite entonces tengo degradados por ejemplo si quiero agregarle un degradado y lo puedo modificar entonces si ven acá estoy agregando los degradados veanlos ahí y miren como puedo ir moviendo el ángulo del degradado bastante fácil entonces son muy sencillos la verdad me parece algo bastante fácil miren acá está un radial y el color cuando lo quiero color uniforme entonces es muy sencillo la verdad y es una herramienta muy básica lo mismo hace el círculo si le aplico si le aplico el shift pues por supuesto me hace un círculo perfectamente redondo y tiene las mismas opciones acá están si yo lo quiero más opaco como lo quiero ubicar pues bueno acá están otras opciones estos son los modos de fusión por ahora no me voy a no me voy a agrandar con estos modos de fusión sino que solamente vamos a trabajar en normal y pues acá están lo mismo los rellenos el borde el tamaño si quiero una línea punteada los cómo voy a manejar la línea y si quiero una sombra bueno estas cosas o si quiero un desenfoque eso es lo que me permite tengo este círculo y tengo este polígono entonces acá puedo colocar el polígono y pues bueno acá en la parte de acá puedo agregar la cantidad de de lados que quiero que tenga el polígono vean ahí tengo 10 lados puedo darles un radio por lo menos de 20 miren que acá las puntas se pusieron redondas vamos a colocarlo a 50 para que se note más miren que esto está bastante fácil la verdad y me permite algunas cosas y me permite lo mismo el relleno el borde los colores sombras todo normal bueno eso me permite eso los controladores pues voy a trabajarlo con el cuadrado lo mismo con la flechita pues tengo estos controladores veanlos aquí están puedo seleccionar los los controladores o puedo el controlador de tamaño de forma el controlador de las puntas el controlador de las puntas en este caso no no funciona eso sí es algo que me parece maluco que no funciona como el el de ilustrator que yo puedo seleccionar un solo lado y modificarlo al gusto mío entonces pues este me permite esto ya si ustedes quieren una modificación muy bien específica les toca como les explicaba desde acá tengo líneas normal entonces las líneas con shift la línea se va absolutamente recta y pues también se va por ángulos entonces como lo pueden ver si presionan la tecla shift pues van a hacer esto tengo la herramienta de pluma que me funciona igual que en ilustrator entonces pues ahí después de que hacen la primera figura eso es algo que les quería mostrar vean ya se desactiva cuando se cierra la figura y las figuras pues tienen las mismas opciones que acá entonces lo mismo bien viendo este panorama es parecido en gran parte de 100 trabajos con el trato o que sí pues con lo que es todo de el ensayo pues la yo tengo más para revistas pero para photoshop y corel pues están parecidos con corel no creo que se mareen ni nada porque corel es más tibiano pero bueno para hacer trabajo y todo yo sí voy a la mano si yo quiero como en illustrator crear una curva entonces veanlo si la que no se la muestra general de lo que es la aplicación si eso está interesante si interesante y bueno pues ahí estamos con la introducción yo quería traer un producto ahora voy a hacer un poquito ok y cuando toque la del triángulo lo que va a hacer lo que va a hacer es en este caso controladores lo mismo que en illustrator dentro en sintético tengo la herramienta texto eso también quiero usar y puedo crear puedo crear con la con la barra espaciadora puedo manejar la manito para mover en el espacio y por supuesto puedo crear nuevas mesas de trabajo solamente con dar un clic por fuera entonces vean ahí los tengo aquí estamos en la parte de diseño entonces vean aquí está esta parte pero tenemos en la parte superior tres nuevas ventanas que es prototipo y compartir ¿listo? entonces vamos a irnos vamos a acá en diseño vamos a hacer algo muy sencillo que les voy a mostrar por qué es tan interesante este herramienta esta herramienta aquí lo que voy a hacer es que voy a crear un cuadrado y a ese cuadrado pues le voy a dar este color ahora me voy a ir para acá para esta otra mesa de trabajo voy a crear un círculo y a ese círculo le voy a dar un relleno gris y acá en la última voy a crear un triángulo y a ese triángulo le voy a aplicar un color este verde ese verde ese verde ese verde ah perdón escogí escogí no orden no relleno entonces ya voy a escoger este verde y le voy a decir que dice listo entonces ahí tengo el verde entonces aquí tengo tres mesas de trabajo que realmente son tres pantallas diferentes y tengo tres objetos diferentes el primer ejercicio que voy a hacer es muy fácil que es simplemente pasar de mesa a mesa y por eso escogí objetos diferentes para que se puedan ver ¿cómo voy a hacer eso? cuando yo me voy para prototipo y selecciono esta mesa de acá me van a aparecer estos controladores esos controladores son muy sencillos la verdad son muy fáciles de manejar pero digamos que si uno tiene imaginación puede hacer cosas muy muy interesantes que un poco más adelante se les voy a mostrar pero por ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar play acá esta parte de acá y como miran pues tengo un objeto en un fondo blanco que esto es como mi visualizador entonces aquí lo que me está permitiendo es mostrar la pantalla como se miraría esto es como una vista previa entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo voy a seleccionar el cuadro y miren que a diferencia de cuando yo estoy acá en diseño que cuando lo selecciono me parecen estos controladores para agrandarlos rondearle las puntas acá en prototipo me aparece es este controlador este controlador tiene una característica muy especial y es que lo que me permite este controlador en específico es seleccionarlo y arrastrarlo a algún lugar de mis mesas de trabajo en este caso yo voy a seleccionar este controlador y la voy a llevar aquí a mi segunda mesa de trabajo entonces miren que ya queda esto se vuelve digamos lo que se vuelve una especie o se vuelve un botón que lo que me está diciendo es que cuando yo toco esto me va a llevar acá y lo mismo voy a hacer acá cuando esto yo lo toque me va a llevar a la del triángulo y cuando toque la del triángulo lo que va a hacer es que me va a llevar a esta mesa del cuadrado entonces lo que ahí acabo de hacer es un ciclo completo entonces vamos a ver cómo funciona cuando yo me paro en esta mesa vamos a darle clic acá y si toco miren me lleva al círculo del círculo me lleva al triángulo y del triángulo me lleva al cuadrado entonces cuando me alejo voy a empezar a ver algo muy interesante cuando selecciono así y es que si ustedes observan bueno de pronto aquí se vuelve un poco molesto la verdad verlo si me permiten yo bueno aquí no me está dejando a ver en prototipo acá perdón se me ha olvidado acá voy a colocar así para que miremos entonces vean cuando yo la selecciono así entonces me muestra los hipervínculos que ya ha creado entonces me está diciendo que de acá del cuadro sale un hipervínculo acá a esta mesa del círculo y del círculo me sale un hipervínculo a la del triángulo y del triángulo me sale un hipervínculo acá algo interesante es que cuando tengo muchísimas mesas muchísimas mesas pues si ustedes ven aquí aquí por ejemplo miren si yo me voy cerca de la línea que voy ella más o menos me puede ir indicando como por el camino miren que aquí se me vuelve un poco complicado por ejemplo acá bueno aquí si ya me la mostró donde me lleva bien sin problema y eso pues me puede ayudar a guiarme entonces vean que aquí ya armé algo muy básico para pasar de pantalla a pantalla pues esta es la parte de prototipado entonces puedo hacer la parte de diseño la parte de prototipado y eso lo puedo lo puedo hacer sin importar si es para una página web para una aplicación o para la visualización de una pantalla les voy a mostrar un ejercicio que hice hace algún tiempo esto lo hice para unos aprendices entonces no este no este no era el que queríamos a ver si lo encuentro la verdad llevo tiempo sin abrirlos vamos a ver si este si me es el que yo busco ok no vamos a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro bueno este vamos a trabajar con este y este pues si nos paramos acá en prototipado y lo seleccionamos vamos a encontrar todos los hipervínculos que este que esta página tiene entonces me voy a parar aquí en este primero le voy a dar play para que ustedes miren entonces miren que aquí lo que me está mostrando es un diseño de una página web básica y que acá tiene cuatro botones entonces miren aquí tiene los cuatro botones que si yo le doy a travels me lleva a esta parte de acá y me muestra que se me acaba de activar otros botones se me activó el de home el de travel se desactivó porque estoy en ella pero extra el logo o la marca que está creada acá también me sirve como un botón y miren que acá se me crean los otros bueno este no está linkeado pero entonces puedo volverme al home más que no crea de la página de productos me puedo ir a deportes me puedo ir acá por medio del home pero miren que por ejemplo de deportes me puedo ir a travel sin ningún problema entonces miren que esto este programa me permite a mí de manera muy fácil empezar a crear el diseño de una página web y que el ingeniero en sistemas que o que va a programar o la persona encargada de la parte de programación pueda ver en tiempo real cómo es que uno como diseñador piensa que se debería de ver la página digamos que esta página que ustedes están viendo es muy básica muy muy básica porque voy a empezar a mostrarles cómo más adelante en próximos ejercicios les voy a mostrar cómo ustedes pueden ir creando galerías de imágenes para trabajar en las páginas web pues aquí lo primero era que ustedes vieran las herramientas que vieran estas dos que es diseño y prototipo y bueno también por acá en la parte de abajo tenemos estas opciones que son complementos que nosotros les podemos ir agregando en el caso por ejemplo específico mío yo tengo agregado un complemento que es el de Loren Ibson que es el que utilizo para aplicar relleno textos de relleno cuando lo necesito pero esto tiene muchísimas bueno acá está la otra herramienta que es para ver las capas las capas nosotros podemos crear capas grupos pero eso lo mostraré después y acá tenemos algunas otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco lo primero era ver las herramientas básicas ver lo de diseño y prototipo y ya pues lo otro ustedes los van a ir viendo poco a poco y la idea es que vayamos aprendiendo de esto este programa tiene algo muy interesante y es que tiene unas opciones que son extensiones y esas extensiones son las que yo le decía por ejemplo la Loren Ibson que es una de las extensiones que yo tengo que nosotros las podemos descargar podemos ver acá tienen muchísimas extensiones entonces ustedes pueden ir viendo las extensiones que ellos tienen y las pueden ir agregando entonces ustedes pueden buscar la extensión que necesiten y ver para qué sirve y la pueden ir agregando todo eso se los pienso ir explicando en nuevos en nuevos videos por ahora lo que quería mostrarles es como la interfaz mostrarles básicamente para qué sirve diseño y prototipo y la parte ya de transiciones y todo lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir viendo un poco más adelante porque la idea es que ustedes puedan al final de todos estos videos de Adobe XD crear su propia página web por lo menos toda la parte de diseño y o una aplicación que la puedan por lo menos hacer toda la parte de prototipado insisto este programa no está pensado para que usted desarrolle la página web final está pensado para toda la parte de prototipado por eso acá dice prototipado este botón de compartir pues no se los no se los explico en este momento porque ese botón es lo que digamos que si marca una gran diferencia cuando usted está en la versión gratuita y cuando está en la versión paga entonces en este caso pues yo no les voy a explicar este botón de compartir bien sino al final de todos de todo lo que les quiero explicar sobre el programa y pues bueno una de las cosas que si voy a hacer en este momento es explicarles algo y es la parte de guardar ojo con este guardar y guardar como y guardar localmente porque aquí si existe una gran diferencia y es que este programa lo que hace normalmente es guardar directamente en la nube entonces cuando vayan a guardar no le den simplemente control s o mayúscula control s porque lo que le va a hacer es guardar en la nube dele guardar localmente porque porque esta opción pues lo que le va a permitir es guardarlo directamente en su computador y pues no le va a gastar la nube guardando ejercicios guardando proyectos que usted todavía no lo necesita cuando si le da a guardar cuando le dice guardar como que para que le guarden la nube pues cuando usted de verdad ya lo que va a hacer es que lo va a compartir con otra persona que necesita que lo revise entonces pues bueno acá está la opción de exportación esta también la explicaré un poco más adelante pues se vuelve un poco más compleja pues después ustedes pueden importar exportar y pues para esto vamos a verlo en el próximo video como importamos archivos como hacemos lo demás pero por ahora pues la idea era que vieran esto que vieran lo básico con estas herramientas que es diseño que es prototipo este panel de controles más o menos porque ese panel de controles tiene muchas más cosas para ver y pues bueno eso sería todo por hoy espero les haya gustado el video es un pequeño abre bocas de lo que se va a venir con este programa Adolf XD que es bastante bastante útil para prototipado espero que si no están suscritos a mis canales por favor se suscriban que activen la campanita si creen que mi video se ve un poco raro como como improvisado es porque siempre se los he dicho y siempre lo diré y es que yo lo que busco no es hacer un guión y darles una explicación sino irles mostrando la verdad desde mi perspectiva como una persona que ya trabaja en diseño y que lo que estoy haciendo es simplemente compartiendo mi conocimiento y que cualquier pregunta duda o inquietud pues yo poderse la responder les doy las gracias quedo atento a cualquier duda y un gusto espero se suscriban y nos vemos en el próximo video bien muy interesante para hacer la primera parte después también bastante en cómo es la aplicación ¿no? es un introducción genial hola les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video del canal hablemos de diseño para hoy vamos a trabajar con este programa adofxd dándole continuidad a un video anterior podemos crear un cambio de texto con el que es de verde son otras cosas en este caso pues serían simplemente colores y vamos es un sistema interesante básicamente lo que vamos a hacer es ubicar primero todo lo vamos a crear nuestro rectángulo y pues sencillamente lo que vamos a hacer es ponerlo del mid en duplicar nuestro rectángulo y le vamos a cambiar el color vamos a buscar otro color este azul y vamos a hacerlo otras dos veces más vamos a colocarle un color amarillo y una última vez y vamos a colocar un color este entonces aquí tengo mis cuatro colores y lo que voy a hacer es seleccionarlos todos y le voy a dar control G entonces miren que aquí estos colores se vuelven un poco más pálidos y es porque solamente me va a visualizar este que está encima de la mesa de trabajo vean que cuando yo le doy play y agrando acá sigue negro ¿por qué? porque lo que me solamente me deja visualizar lo que está dentro de la mesa de trabajo a este punto les quiero indicar que esto que está aquí realmente está agrupado en un cuando ustedes van acá a capas van a ver que acá sale un grupo se llama grupo 1 yo le puedo cambiar el nombre por ejemplo a colores y aquí en colores pues si yo le doy click a la carpetita me va a mostrar que tengo cuatro rectángulos esto es lo más parecido a capas digamos que es como bastante parecido a las capas que trabaja Illustrator y que trabaja Photoshop entonces aquí está vamos a volverlo a esconder y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a crear digamos perdón me hice un zoom demasiado grande ahora sí aquí vamos a crear digamos que los botones yo obtengo vamos a trabajar desde aquí con shift aquí y acá listo para darle escape y vamos a seleccionarlo con B perdón con Z ahora vamos a seleccionarlo vamos a correr por aquí vamos a volverlo un poco más pequeño y vamos a irnos a la parte de acá le vamos a decir que sin relleno y el borde lo vamos a ponerle a 10 puntos vamos a ver no quedó vamos a seleccionarlo otra vez quitarle el relleno para colocarle a 5 puntos listo y vamos a colocarle las puntas redondas mirenlo ahí lo tenemos esto lo vamos a ubicar más o menos ahí y vamos a seleccionarlo así y lo vamos a girar y ahora sí lo vamos a ubicar aquí por aquí listo entonces ahí tengo ya mis botones estos botones y que están ahí vamos a agruparlos para poderlos sentar un poco mejor eso ahí listo ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a crear las zonas activas para esto vamos para la otra la herramienta rectángulo y vamos a seleccionarlo desde arriba hasta abajo que me cubra el botón el espacio del botón que yo quiero hasta ahí más o menos hasta ahí y lo vamos a duplicar y ubicar en el otro lado de nuestra mesa de trabajo ahí tenemos realmente lo que queremos para poder seguir explicando el ejercicio vamos a dejar estos dos por ahora así en blanco y lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esto así ahora ¿qué vamos a hacer? simplemente selecciono acá y con shift corro hasta ahí duplico selecciono y con shift tiene sentido lo que está haciendo lo estoy embarrando me perdonan que cometí un pequeño error y es que estaba en vez de hacerlo con lo con shift estaba haciéndolo con al estaba ahora duplicando todo ahora sí con shift con al arrastro es para duplicar la mesa de trabajo y con shift arrastro para que se vaya derechito listo con al otra vez y con shift otra vez hasta acá listo entonces miren aquí ya está listo esta parte ya tenemos todas nuestras mesas de trabajo con los diferentes colores ahora nos vamos a prototipado ya que en prototipado es donde tenemos que entender que es la parte de cómo crear el botón selecciono esto y acá me aparece este controlador este controlador me indica o me dice que padrón donde quiero ir ahora nos vamos a prototipado ya que en prototipado es donde tenemos que entender que es la parte de cómo crear el botón selecciono esto y acá me aparece este controlador este controlador me indica o me dice que padrón donde quiero ir en este caso este me debe llevar a la última mesa cierto y este botón este de acá este que está aquí me debe llevar a la segunda mesa lo mismo pasa con este este me lleva hacia acá y este me lleva hacia acá este me lleva hacia la mesa anterior y este me lleva a la próxima mesa lo mismo acá y este último me va a llevar a la primera mesa entonces vamos a ver qué ocurrió pues lo que ocurrió es que creamos un ciclo un ciclo algo redondo entonces puedo adelantar o atrasar pero pues esto no tiene gracia si lo vemos con estos con estas barras blancas ahí porque la idea es que sea una zona activa pero que no se vea entonces simplemente selecciono selecciono y le quito el relleno y le quito el borde selecciono le quito relleno le quito borde a cada una de las mesas de trabajo a la parte blanca entonces miren que ahora ya no se ven pero ahí están que es lo importante entonces cuando yo selecciono la primera mesa y le doy play si ustedes ven ya acá se me ve la manito y pues me permite irme pasando de mesa en mesa sin ningún problema es un ejercicio sencillo si es muy sencillo pero también es muy importante porque porque yo esto me va a permitir hacer más cosas cuáles son las cosas vean pues si yo selecciono esta este este de acá este de acá voy a seleccionar este que me lleva a esta mesa de aquí siguiente y en vez de decirle esta parte de acá acá estamos hablando de las transiciones en vez de decirle en esta parte de animación donde dice disolver le digo que me deslice hacia arriba y a esta de aquí es para que se me vuelva a esta perdón a esta de acá le digo que se me vuelva para acá le digo que me deslice hacia abajo vamos a ver que ocurre pues resulta que ahora miren como se ve de diferente y estoy teniendo mis zonas activas entonces es bastante interesante lograr estas cosas yo puedo hacer diferentes opciones por ejemplo acá en vez de disolver le puedo decir empujar hacia la izquierda y acá le puedo decir empujar hacia la derecha ahora vamos a ver qué es lo que tenemos pues tenemos pues tenemos que acá hacia arriba aquí o acá entonces miren cómo se va a ver se va a ir viendo y yo puedo hacer transiciones que son bastante interesantes y bastante fáciles le doy cerrar miren aquí tenemos ya este primer ejercicio con varias opciones ¿de qué depende de lo que ustedes logren? pues de su propia imaginación de la mezcla de las cosas que ustedes puedan o quieran hacer ahora vamos a hacer este otro nuevo ejercicio este que está aquí este ejercicio lo voy a seleccionar todos miren tiene mucho más vínculos que me llevan de un lado al otro pero digamos que es bastante fácil también y bastante interesante para esto pues vamos a crear estas primeras partes de acá pero vamos a trabajar siempre con esta primera mesa vamos a crear el nuevo documento vamos a trabajar lo mismo con una mesa estilo iPhone y ahora pues yo lo que quiero hacer es digamos que aquí donde empieza a combinar cosas yo simplemente voy a hacer la primera parte del ejercicio después combinar algunas otras cosas y es que voy a crear digamos que un espacio para una mesa de trabajo donde van a ir un grupo de fotos o sea una galería fotográfica la vamos a organizar más o menos ahí vamos a ponerle puntas redondas y ahora en este caso pues si voy a dejar así con relleno y borde vamos a duplicarlo y quede a 20 píxeles de separación 20 píxeles de separación y acá también otros 20 píxeles de separación listo ahora vamos vamos a cada uno de estos a colocarles un color diferente empezar por un azul vamos a colocarle un rojo perdón un rojo y por último vamos a colocarle un amarillo listo tenemos estos cuatro botones estos estos cuatro objetos y lo que voy a hacer es que los voy a agrupar voy a dar control g listo entonces vean aquí los tengo y ahora lo que voy a hacer lo siguiente que hago es simplemente seleccionar esta parte de acá el nombre y lo voy a arrastrar listo en este punto en específico lo que yo necesito es a ver voy a postar un momento el video ok hay varias cosas interesantes para ir produciendo en la próxima clase bueno vamos a tomar la asistencia del día ok día 27 curso animación publicitaria a ver Espinosa presente profesor buenas tardes buenas tardes Torres Torres Sotelo presente profesor buenas tardes buenas tardes Rodríguez Panuera presente profesor buenos días Herrera profesor Herrera Alcázar Vela Quintanilla Quintanilla presente profesor buenos días buen día Pérez Quintanilla Pérez Escobar presente profesor presente profesor ok Pérez Escobar presente Chávez presente profesor Casa Vilca presente profesor buenas tardes buenas tardes Torres te encuentras y Calcín presente profesor buenas tardes bien Calcín creo que no no viene últimamente bueno bueno de ahí todos presentes bueno bien entonces les invito a ir platicando lo que hemos estado viendo el día del prototipado interesante para el viernes vamos a instalar el 3D Max tengo ya varios ejercicios ahí en mente para hacer no lo he practicado porque quiero hablar con ustedes lo que pasa es que ese 3D Max tiene algunas cosas interesantes cuando se instala que podría tener unas dificultades posteriormente por instalarlo bien o instalarlo bien por ende posterior hacerlo en clase con todos ustedes ¿no? profesor disculpe traté de instalar el programa supuestamente me dijo que salió correctamente pero no lo encontraba en ningún lado y luego lo volví a instalar y ahora me sale un error bueno este X-step igual me pasó a mí entonces yo tuve que sacar mi máquina virtual bueno eliminar mi máquina virtual volver a hacer una copia de mi máquina virtual y pues por eso que ayer me demoré con el Corel porque entonces volví a instalar el Corel un poquito especial este programa este al menos el XD y el 3D Mac para mí son nuevos para mí son dos programas nuevos el Corel si yo he trabajado siempre y instalado el XD no primero es que trabajo porque me ayudo en tutoriales que es nuevo el otro el 3D Mac más nuevo todavía reviso pero no he trabajado con el por eso se les comento los programas que ya con las las bajas ya diría cuáles son las altas y las bajas para instalarlo y pues todo ok pero pues para mí también es nuevo el Corel normal el XD ¿no? bueno pues no sé alguna incompatibilidad o algo por el estilo no puedo hacer nada para mí tienes un programa nuevo ¿vale? pues hago lo mejor posible me ayudo con un tutorial para pues empatizarme con el programa y ya bueno por acá va la historia y con lo que conozco de diseño pues complementarlo pero hay truquitos o cuantos nuevos que sí pues tengo que pues ir como todos a la cara para mejorar mejorar bueno me despido buen inicio de semana con todos nos vemos el día viernes ya con el programa de 3D Mac nos vemos ¿sabes? vamos a ver